¿Y qué pasa fanboys y son y heroines? Sopramando a sandwichera PS4.5 sin potencia ¡Perdedores! ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like Esto hará que este vídeo llegue a más hermanos de Xbox Y puedan cambiar esto totalmente gratis Y también que compartáis el vídeo por vuestras redes sociales Y algo muy importante si es la primera vez que ves uno de mis vídeos Y es que te recomiendo que estés suscrito al canal Y sobre todo que tengas activadas todas las notificaciones de la campanita Para que así de esta forma YouTube te notifica al instante cuando suba el vídeo Y te enteres de todo el contenido gratuito Y todas las noticias relacionadas con el mundo de Xbox De hecho esto hermanos de Xbox ¡Atentos! Porque os traigo algo muy interesante Y es que cambiar el Gantar de Xbox Live Ahora es totalmente gratis Y es que dice así la noticia Microsoft ha presentado un nuevo sistema de identificación de usuarios Que permitirá a todos aquellos que así lo deseen cambiar el nombre de usuario Por uno más común y representativo Es decir, si quieres cambiar mi nombre de usuarios a Carlos Lo normal es que este nombre tan básico esté ocupado Pero igualmente vas a poder La razón está en un nuevo sistema de identificación Que incluirá una numeración a continuación del nombre de usuario Se trata de una solución efectiva Que ya venía usando algunos otros servicios Como Battle.net o Discord Ya que servía para destacar la esencia del nombre del usuario Para facilitar la identificación a través de la red Así en la aplicación de PC Y en el Game Bar El nombre de usuario aparecerá marcado De color seguido de coletilla Y es que esto es una auténtica pasada Porque esto lógicamente también sirve para las consolas Este cambio gratuito de usuario de Xbox Live No es más que un proceso de transición Una nueva interfaz y una nueva gestión de contenidos en la red de Xbox Live Aún así, así está perfectamente adaptado y acostumbrado a tu nombre de usuario No tendrás por qué cambiarlo Esto quiere decir que es Si quieres cambiarlo Que sepas que te sale totalmente gratis Y seguirá siendo tuyo hasta que quieras Eso sí, una vez, vale Que si te decides a cambiarlo Debes de tener en cuenta que está disponible para el resto del mundo Así que podrás perderlo para siempre Si quieres cambiar tu nombre de usuario en Xbox Live Solo tienes que ir al enlace, vale Que os voy a dejar fijado en los comentarios Y simplemente, vale Tendrás que tener un nombre, vale Que tenga 12 caracteres, vale Y que además contenga algún número Una vez puesto esto Pues ya tendrás tu nuevo GameTart en tu Xbox Y eso la verdad es que es una auténtica pasada Sobre todo porque es totalmente gratis, vale O sea, antiguamente para cambiar el nombre en las consolas de Xbox Era necesario, vale La primera era gratuita Pero luego tenías que pagar Ahora eso se ha acabado, vale Ahora este servicio es totalmente gratis Y eso sinceramente es una auténtica pasada Porque el hecho de que podamos cambiar el nombre totalmente gratuito Hará que muchos usuarios que tenían su GameTart antiguo, vale Por ejemplo, cuando se lo crearon en Xbox 360 Ahora tendrán la posibilidad de cambiarlo en su nueva consola Xbox One O en su nueva consola Xbox Series Y sinceramente la verdad es que esto viene muy pero que muy bien El hecho de que podamos cambiar el GameTart, vale En nuestro nombre de usuario totalmente gratis Y sin tener que pagar absolutamente nada Recuerdo que yo en mi queridísima Xbox 360 Me gasté más de una vez 10 dólares para poder cambiar el nombre Y sinceramente la verdad es que eso me parecía una auténtica salvajada Y un robo tener que pagar para poder cambiar el nombre del GameTart Ahora eso se ha acabado y ahora está Esto totalmente disponible Totalmente gratis para todos los hermanos de Xbox Dejaré fijado, vale, el enlace El cual os llevará para cambiar este nombre totalmente gratuito En los comentarios Quiero que reventéis el botón de like Y que me dejéis en los comentarios Que os parece Ahora que tengamos la opción de poder cambiar el nombre del GameTart Totalmente gratis A mi personalmente me parece una auténtica pasada Quiero que reventéis el botón de like Que compartáis el vídeo por todas vuestras redes sociales Sobre todo también que estéis suscritos al canal Y además que estéis, vale, con la campanita activada Con todas las notificaciones para que YouTube De esta forma te avise al instante cuando suba un vídeo Ahora hermanos de Xbox Tengo que comentaros que ya está abritado lo siempre Que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal Y hacerse miembros del canal Tendrán ventajas exclusivas Como que os saluda a finalizar los vídeos Y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del Xbox Team TT Desde aquí Muchísimas gracias de verdad de corazón A Jesús el Gamer Por hacerte miembro del canal y apoyar el canal Y hasta el próximo vídeo hermanos de Xbox Adiós Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal Desde aquí Muchísimas gracias de verdad de corazón Empezamos por Alca V F.F. Nobs Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Javier Mar Máximo Máximo Skys 666 Trevor Filings Orcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barrabaja García 3-4-8-5 Javier Morales XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barrabaja Oficial Eifenekin GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma Empena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mao Jacker Barrabaja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino Y T Y unas letras Chinas Brian Reyes Moltres Barrabaja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaegum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Ed Rager Chireri De Las Of Us Mordo Sario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Hober Jépez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López y Gabriel Escalante Chireri Hora Hora Hora